Bueno, pero así las cosas, Adamari, comadre, síguense, nos encontramos este videíto, el güero cabaretero y su servidora, donde Adamari dice, pues que hay unos arreglitos que se hizo, pero dice, parece como que tengo marido nuevo, que anda buscando marido nuevo, tengo marido nuevo, pero aquí hay una controversia, se refería a que ella está buscando marido nuevo o que el esposo está buscando marido nuevo, vamos a escuchar. He de rapar el pelo y se acaba de hacer un tratamiento y yo siento que se ve tan guapo, es como si tuviera un marido nuevo. No entendí, Adamari, ¿quién tuviera el marido nuevo, tú o él? ¿Tú entendiste? No entendí nada, marido nuevo, igual nunca será tu marido, porque se divorciaron, va, se separaron, pero ¿sabes qué, Lisa? ¿Qué? Se iban a casar. ¿Cómo que se iban a casar? Adamari planeó antes de la pandemia, 15 días antes de la pandemia, casarse con Tony Costa. No me digas. No estaban casados, a ver, barajéamela más despacio, que no están casados. No. Ellos están en pareja. Entonces, ¿cuál divorcio? Nada más ya cada quien se fue a su casa. No sé si por convivencia de 10 años le corresponde algo a él de dinero. Claro que le corresponde. La ley aquí, bueno, quién sabe, en México sí. Si eres amasio o amasiar y vives en concubinato, te toca lana. Correcto. Así que, y ella gana más que él. Cuando una mujer gana más que el hombre, tiene que pagarle ella al hombre, eh. Cuidado cuando están casados. Pero aquí sí existen los contratos prenuptiales, pero no había contrato porque no están casados. No están casados. Ella planeó la boda ante la pandemia. Dicen que iba a ser en Colombia, Cartagena. Y iba a ser un fiestón de los más grandes de la historia. Pero, como cuento de hadas, pero de Adamari. Y no va a haber boda. Digamos que es una boda de la farándula que se frustró para siempre. Salvo que haya reconciliación y todo esto sea un show, ¿no? Bueno, el heredero de Luisito Rey, que es Luis Miguel, es Luisito Rey. Cuando un padre es malo, el hijo debería ser bueno. Pero en este caso, el padre, el hijo, también es malo. Porque ahora, el gran padre malo, para Michelle Salas, es su padre, Luis Miguel. Que la deja en la serie. No sé cómo la deja. Eso después lo vamos a discutir. Pero ella se defiende con este comunicado. Adelante, Leito. Primero que nada, me parece importante aclarar que yo no permití en ningún momento el uso de mi imagen, mi nombre y mi vida personal. Así como tampoco me consultaron si yo estaba de acuerdo con que mi vida se convirtiera en una serie de televisión. Y uno de los personajes principales de la interpretación ficción de esta. Sí, he vivido momentos inolvidables con mi padre y me da gusto que puedan hacer una pequeña parte de la relación que hemos tenido. Pero tengo que decir que me parece verdaderamente innecesaria, irrespetuosa y desafortunada la manera en la que la producción decide tratar a una mujer, su hija, para terminar este capítulo de su historia. Sexualizándola explícitamente a los 19 años de edad y violentando la intimidad. A ver, comadres, antes de que surgiera todo esto, ni siquiera que viéramos en la serie, pues esas escenas donde Luis Miguel le permitió que pusieran ahí hasta su hija teniendo relaciones cuando tenía 19 años de edad, como lo acaba de decir ella. Nosotros ya les habíamos dicho aquí desde que salió la serie, porque ahí andaban con el coqueteo, el supuesto amigo, manager con la hija, que qué feo, él sí se pone como un santito y que no le importaba estar jugando con la imagen de su hija. ¿Te acuerdas que lo habíamos comentado? Sí, lo hablamos acá. Bueno, pues, ¿qué fue lo que sucedió? También lo comentamos el lunes pasado, pues que ahí ya se ve, y es como termina la serie, que en franco romance y con escenas, tratándose de la hija de Luis Miguel que ni siquiera eran necesarias. Ponerla ahí teniendo relaciones con el manager cuando era un señor que le duplicaba la edad. Bueno, ahora, eso no deja a Michelle Sala como Teresa de Calcuta, porque si a los 19 años estaba ya teniendo relaciones con un hombre que le duplica la edad, habla también de cómo es Michelle Sala, que ella coquetea. Ella es picocito. Sí, Javier, puede ser, y esto es un chisme que nunca fue comprobado hasta ahorita por el mismo Luis Miguel, aquí la situación es que si él hablara parejo y dijera de todas sus cochinadotas y simplemente porque no mantiene a la fecha a sus hijos, en la serie él se pinta como, mira, deja a todos de malos, a la abuela, al manager, si se dan cuenta también en la serie. A las cantantes. Él aparece ahí el manager, pero no, yo puedo dar fe de esto, lo pone en la serie como si no trabajara, todo el chisme se lo pone a los otros managers y hay que ver una situación. Cuando yo trabajé en WEA, me consta y puedo decir esto con plena claridad, quien llevaba toda la administración y todo el trabajo por años era Alejandro Asensi, es con quien tratábamos. El que trabajaba la carrera. Claro, y en la serie se dan cuenta, como ella sabía Luis Miguel que iba a hablar mal de este, como un traicionero más, porque para él todos lo han traicionado, pero él ha sido una blanca palomita, en ese momento en la serie lo pintó como que sí, ahí andaba, pero ni se le ve trabajando, ni se le ve haciendo todo lo que sabes Luis Miguel que hacía Alejandro Asensi para ti. Sí, imagínate, cuando se muda a Los Ángeles, una de las cosas de Alejandro, obviamente con Luis Miguel cuando vivían en Burberry Hills, imagínate, Alejandro ni siquiera sabía hablar inglés y él se quejaba mucho que esto lo hacía por Luis Miguel porque no le encantaba vivir acá porque no entendía nada. Entonces, aquí la situación es que este señor, hasta con su propia hija, después de que ya habían recuperado la relación, no le importó ponerla por el piso. Eso está súper mal. Está bien. Vamos a escuchar a Stephanie Salas como... Ahí salió la familia. Exactamente. Adelante. Quiero compartir con ustedes esta fotografía que tomé en 1997, cuando Mitch tenía 7 años y Cammy 7 meses de edad. Esta foto representa uno de los momentos más felices y vivos de mi existencia, en donde sentía la plenitud de haber podido formar un hogar. Un hogar que siempre he defendido a capa y espada, porque este es mi hogar y esta es mi vida privada y lo seguirá haciendo siempre, aunque a muchos no les guste y parezca importarles muy poco. Hoy, como madre de familia, apoyo profunda e infinitamente las palabras sinceras y con dolor que han salido del corazón de mi hija, en defensa de su persona. Me parece reprobable, innecesaria y de mal gusto, la manera en la que han retratado la imagen de mi hija Michelle, los creativos e involucrados de la segunda temporada de la serie del señor Gallego, padre de mi hija. Ojalá se den cuenta de que han tocado fibras muy sensibles, traspasando y agrediendo personalmente la dignidad, el respeto y la integridad que mi hija Michelle Salas como mujer se merece. En nombre de mis hijas, mi madre y el mío propio, como mujeres decimos, ya basta. Ay, Stephanie, aquí para empezar al pan pan y al vino vino, no digas los creativos, fue Luis Miguel, así como si le pudiste decir Pinocho cuando puso en la serie que hasta le contaba cuántos de Pinocho, o sea, dilo como es, porque aquí los creativos, Carla Cue y todos los productores, incluido el protagonista, quien también es productor, Diego Boneta, hacen en esta serie lo que les dice Luis Miguel. Y fíjate, lo único que sí ponen bonito es a Miguel Alemán McNanny, que sale ahí en varias ocasiones en la serie, porque obviamente también está involucrado en la producción. Pero la pregunta del millón, Michelle Salas, a sus 19 años, ¿tenía relaciones con un hombre que le duplicaba la edad, que era el manager de su padre? ¿Sí o no? Porque estamos hablando acá de honorabilidad, dignidad, que mi hija es una santa y no es así. Bueno, digo, tener sexo a los 19 años, no sé si es bueno o malo, pero si lo tuvo, tampoco. Pero también aquí el abuso, a ver, vamos a separar las cosas, el abusón, amigo de Luis Miguel, que siempre habían estado los dos solos y eran así, o sea, que también no hay que ponerlo de que hay pobrecito este señor, ya era bastante viejo, un cuarentón, ¿sí? Y se echó a la chavita. Sea como sea de que si está bien o está mal que una niña tenga relaciones con un señor acá. Pero él no la obligó. No, pero el buitre... Ella dijo, me quiero, quiero. Pero el buitre, ni punto de pensar, era, y con toda la experiencia y todos los años de vida, y que era amigo de su padre y que sabía que Luis Miguel confiaba en él, era este señor. O sea, aquí hay que ver también ese punto, ¿no? Bueno, pero como ella aceptó las relaciones sexuales a los 19 años con un hombre mayor, eso no la hace... o sea, no podemos ocultar la verdad. Igual, lo de la serie, estoy de acuerdo, que Luis Miguel está manipulando esa serie, no habría que verla más. La versión de Luis Miguel no es la realidad. Ah, yo sí la quiero ver porque ya en la tercera temporada avisaron que en los últimos capítulos... Bueno, y la hermana también salió a la valería. Va a aparecer... ¿Quién? Va a aparecer Luis Miguel en la tercera parte. Va a aparecer el último capítulo, dos segundos, mirándose al espejo, brindando como que es un Francinatra. No, 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 bueno, seguimos, ¿no? No sé si tengan lo de la hermana que también salió a apoyarla, mi querido Cristian. A ver, vamos a ponerlo. Fíjense cómo aquí adelante, Leito. Sin lucrar con el nombre de alguien y explotar su intimidad con fines comerciales, sin su consentimiento, me parece inaceptable. Creo que esa última escena es testimonio de lo fría que puede llegar a ser la industria y de la poca consideración que tienen al retratar a personas que siguen vivas, sin pensar siquiera en el daño emocional que pueden ocasionar en ellas y en su gente cercana. Bueno, es lo más importante. Pero no es la vida privada. Michelle Sala es una figura pública y se muestra en las portadas de revistas y se muestra sexy en todas las revistas. Es una modelo, es una influencia. Es una modelo. A ver, no hablemos que tampoco estamos hablando de la diputada nacional y es una vida privada. Señores, estamos hablando. También las diputadas salen bailando ahí en cueros. Ah, sí, tenés razón, tenés razón. Pero digo, basta de poner... Oye, cuidado con ese que en cueros, porque luego no te vayan a decir que estás, este... Las mujeres, si quieren, pueden salir bailando en cueros. Ah, sí. Luego no te vayan a cruzar de criticón, Leo. Queremos que la chiqui se siga desnudando. No, no, viene al caso, o sea, viene al caso. Yo respeto y por mí, miren, para mí, que cada quien haga con su vida lo que quiera, eso es la libertad y eso yo lo amo, amo la libertad. Importante. Y con su cola, porque por eso la traen ahí puesta. Nosotros somos Don Malo y Doña Mala, porque somos los únicos que les decimos sin miedo y de frente a los famosos y espumosos sus cochinadotas. Así que suscríbete. Caiga quien caiga. Periodismo de alto impacto, sin fronteras y sin amiguismo. ¡Vamos! Compartete. Ven al bombardeo de lunes a viernes. En la brújula de la farándula, chisme, no like y campanita, tan tan. Prémianos con tu like. Nuestra misión 24-7 es informarte breaking news con nuestra red de cucarachas informantes.